¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento! ¡Vaya! ¡Vaya seis minutos que nos quedan! ¡Ojo por la derecha! ¡A la verrocha! ¡Cuál es el Oviedo! ¡Le da rechace! ¡Viene repelido de nuevo! ¡El esférico de primera! ¡Ojo por la derecha! ¡A la verrocha! ¡Cuál es el Oviedo! ¡Le da rechace! ¡Viene repelido de nuevo! ¡El esférico de primera! ¡Se le escapa la boda! ¡Gol! ¡Y gol de Oviedo! ¡Gol de Oviedo! ¡Gol de Toche! ¡Y gol de Oviedo! ¡Gol de Oviedo! ¡Gol de Toche! Marco Toché En el 84 La derecha en un rechate con mucha suerte Se veía venir Pero ahí está Un cazagoles de primera división Un cazagoles tremendo que se llama José Verdú Toché Se veía venir Se veía venir Se veía venir Empata A cinco para el final Pero bien